hola buenas tardes aquí les traigo otro vídeo este vídeo se trata de ajustar la hora en un 2012 toyota siena le 2014 toyota siena el y bueno vamos a ver primero el reloj está ya en la pantalla de este lado aquí hasta el fondo vamos a irnos aquí mire aquí están los botones será seleccionar y cuando ya estemos en el reloj es de info para la hora y el será para los minutos bueno entonces vamos a oprimir será que ya nos está marcando display reloj seleccionamos con este botón select ahí nos dice que reloj bueno le volvemos a otra vez a este botón select y ya tenemos ahí el reloj bueno aquí dice 12 info es para la hora y el será para los minutos vamos a oprimir info y pues ahí ve el cambio verdad esta info están cambiando las horas sí para que veamos info ya las horas siguen cambiando bueno ahora vamos a tocar el botón de setup para los minutos y el botón de select reset para que quede guardado bueno así es como queda ya ajustado el reloj solamente esperamos un poquito de unos segundos segundos para que esto vuelva a la normalidad y nos vamos con este botón info vamos a seleccionar lo que queremos bueno bueno vamos a salirnos ahí está exit oprimimos el botón de reset para salir y ahí está a la hora bueno vamos otra vez será y está nos dice ya display que queremos hacer usamos el botón de info para ir bajando y encontrar donde dice display clock usamos select para enter otra vez ahí dice clock enter y ya estamos en el reloj bueno el info como les dije es para subir las horas o bajar bueno más bien también puedo subir y el botón de setup para los minutos acuérdese de ahí nos vamos pues ya está el reloj presionamos select nos va a mandar hacia afuera y de ahí nos vamos con info al return con el botón de info al return y le ponemos enter de ahí nos vamos con info para bajar al exit ahí está me pasé otra vez exit select y salimos de ahí bueno un poquito difícil también a mí me ha costado no creen que es fácil esto pero a lo mejor tú ya lo sabes claro que todo mundo tenemos algo de conocimiento no le agradezco mucho espero que les sirva gracias síganme inscríbase en mis canales para que usted pueda tener estos vídeos que tal si les sirve alguna vez tiene un carro de estos bueno pues muy fácil no muchas gracias hasta pronto síganme 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 Gracias.